Vine de Santiago a trabajar aquí en una empresa de cuatrimotos y bubis. Cuando llega la pandemia, prácticamente nosotros nos quedamos sin trabajo. Yo hice un curso de rótulo de madera. Luego el ayuntamiento me invita para el programa Datando Tu Negocio, que viene por el PNUD. A través de esa clase que estaban dando, me surgió la idea de las rentas de motocicletas. A través del centro MIPIME, del Ministerio de Industria y Comercio, pudimos aprender a trabajar vía las redes sociales. Conseguimos lo que es el logo de la compañía. Nosotros teníamos una visita periódica donde nos dieron orientación de cómo manejar nuestro dinero en nuestro negocio. A mí me ha beneficiado mucho porque yo comencé con una pasola. Ahora tengo tres pasolas. Los turistas visitan este negocio y ven los vehículos, las condiciones que tienen, las pasolas que son nuevas, las bicicletas. Ah, pero mira, se sorprenden. El programa Datando Tu Negocio ha sido un impacto muy positivo en cuanto a la economía del negocio. Yo me he sentido especial. Ahora mismo Las Galeras es una comunidad que está en desarrollo. Yo me visualizo de aquí a cinco años ser parte del desarrollo de Las Galeras.